¡Ajá! Chichapon C es Cungunya En mi tierra linda suena este llanto Y canta el mexicano como el colombiano Toco esta cumbia con el acordeón A mi modeste llanto con mucho sabor En mi tierra linda suena este llanto Y canta el mexicano como el colombiano Bajito Y los fanáticos de New York ¡Güey, güey, güey! ¡Ervin Vázquez! ¡El Imperio! ¡Güey, güey! ¡Güey! ¡Güey, güey! 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 Toco esta cumbia con el acordeón A mi modeste llanto con mucho sabor ¡Güey, güey, güey! En mi tierra linda, suena este llanto Que canta el mexicano, como el colombiano En mi tierra linda, suena este llanto